Hola, ¿cómo estás? Seguimos. Ahora hacemos los segundos ejercicios, los otros ejercicios. Miren, ya has aprendido a hacer esto, y sabes hacerlo con otra mano, ahora lo vamos a hacer con las dos juntas, pero ahora vamos a hacer algo adicional, en vez de tocar la nota que está al lado, vamos a saltarnos una, ¿sí?, en vez de tocar esta, vamos a saltarnos esa, y tocamos esta, y ahora no saltamos, saltamos, no saltamos, saltamos cuando vamos, pero cuando regresamos, no saltamos, ¿sí?, y con otra mano hacemos lo mismo, para que las dos vayan en el mismo sentido vas a hacer, saltas ahí, saltas, 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 y ahora lo hacemos con las dos manos. Música Música Nunca te olvides del sonido bonito, que los dedos no se queden pegados, y de la posición de la mano, ¿te acuerdas de la mano?, la tenemos abajo, la levantas y la pones sobre el piano, ¿sí?, esa es la reposición cómoda, la correcta, la tienes muerta abajo y la pones sobre el piano, ¿sí?, eso que estoy haciendo, una vez que llego al extremo del piano, quiero volver, ¿cómo voy a volver?, al bebés, mira como fui, Música Música Ahora voy a saltar para el otro lado, salto aquí, Música y ahora no salto, 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 y eso lo tienes que hacer todo el tiempo, para que en algún momento lo puedas hacer a mucha velocidad, Música Música y seguramente lo vas a hacer mucho más rápido que yo, ahora vamos a hacer otra cosa, con el 1 y el 2, vamos a hacerlo así, Música primero muy lento y poco a poco más rápido, ahora con el 1 y el 3, Música y luego más, aquí, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, Música Música con otra mano igual, empiezas con el dedo de otro, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, Música y ahora, ¿te acuerdas donde estaban los dos? Mira lo que voy a hacer, voy a tocar con este dedo, ¿sí? nos van a hacer así, 0 y 2 y 5, 1 y 2 y 2, la 1 y 2, 1 y 2, 2 y 2 y 2, 2 y da y después lo puedo hacer en fa, 1 y 3 y 2 y 2 y 5, 2 y 3, 2 y 3 y 3, 2 y 3 y 3 y 2 y 2, 1 y 3 y 4 y 2, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3 y 3. 2 y 3 Por encima, por abajo, por encima, por abajo, por encima, por encima, por encima, por abajo, por encima. Así que empiezas a tocar en todo el piano. Ahora vamos a hacer una cosa más divertida. Vamos a tocar una nota y vamos a hacer que se pegue al piano y las demás. Van a tocar las otras notas. Mirad. Yo dejo esta nota pegada. No se va a soltar. Ahora dejo esta pegada. El segundo dedo lo dejo pegado y los demás saltan. Dejo el tercer dedo pegado. El cuarto dedo pegado. Ese es el más flojo de todos, pero igual hay que hacerlo trabajar. Lo dejas pegado ahí. Y el quinto dedo. Fácil. Si te resulta difícil, agarras, tocas este, lo agarras con la otra mano y tocas los demás. Tocas este, lo agarras con la otra mano y tocas los demás. Pero te voy a enseñar un toco que es mucho más fácil. Imagínate que esto es una cocina eléctrica o a gas o lo que sea. Es una cocina que sí, sí. Con el primer dedo, prendes la cocina. Es el único dedo que no se quema. Todo lo demás está prendido y se va a quemar a montones. Entonces, para no quemarte, ¿qué vas a hacer? Apenas las tocas. Ahora prendes con este dedo. Y para no quemarte. Luego con este dedo. Y con todos los dedos. Para hacer todo eso no necesitas el piano. Puedes estar en tu colegio. Cuando la clase está muy aburrida, están haciendo un curso que no te gusta. Pones tus manos sobre la carpeta y vas enseñando los ejercicios. ¿Sí? Bien. Espero que te haya sido útil. Gracias.